Esto de la grabación y si alguno en particular quiere ver algo. Bueno, supongo que está grabando. Entonces, ¿hoy qué es lo que vamos a hacer en esta hora? Vamos a tener una hora y después yo me puedo quedar con... Si esto se extiende, no hay ningún problema. Vamos a tratar de cumplir los objetivos en una hora. Hora y 10, como mucho. Bueno, vamos a aprender hoy a hacer un presupuesto 50-30-20. Vamos a trabajar la planificación financiera, personal, familiar. Vamos a... Con eso vamos a tratar de hacer conciencia de algunos de nuestros gastos. Vamos a conocer nuestra capacidad de ahorro actual. Y nuestra capacidad de endeudamiento. Vamos a definir algunas metas y estrategias al final. O sea, cada uno va a hacer un trabajo reflexivo. Y vamos a ver cómo se crea un fondo de reserva de 6 a 12 meses. Así que bueno, estos son los objetivos. Mi nombre es Ernesto Copp, como está ahí nombrado. Yo soy contador. Tengo 47 años. Y me dediqué toda la vida a la administración financiera. Así que bueno, esto es un... Espero que esto, que es un regalo a la comunidad, espero que esto sirva y les pueda servir. Y vamos a hacer una clase en la que vamos a compartir algunas cuestiones. Primero, les voy a pasar el link. Vamos a... Vamos a hacer como un juego para conocer... Para conocernos, que es el Mentimeter. Yo les voy a... Les voy a compartir acá el link por el chat. Check. Van a recibir el link ahí. También pueden... Si tienen el celular a mano, pueden escanear el QR si están en una compu. O pueden entrar a Mentimeter y pueden poner ese código que está ahí, 5538-0227. Donde ahí se introduzca el código. Y si no, en el link que les dejé ahí. Entonces... Si ustedes me van diciendo a ver qué pasa, yo lo voy a poner en pantalla para que vayamos viendo las respuestas. Un segundito... Bueno, a ver... No, ya somos 24. Bueno, ustedes están viendo en pantalla qué tipo financiero soy. ¿Esta es la primera pregunta? ¿Cómo soy con la finanza? Pará. ¿Con quién convivo? Ah, están por ahí. Bueno, esta es la primera. ¿Con quién convivo? ¿Ustedes la están viendo? Sí. Bueno, esto es un poco para conocer... ¿Cómo es la composición de la unidad familiar? Así que bueno, si vivo solo y trabajo... O sea, alquilo de apartamento, tengo una casa propia o vivo con mis padres y trabajo... Y si estoy con otra persona, una pareja puede ser, un amigo, qué sé yo, y trabajamos los dos. O si estoy con mi pareja e hijo, o sea, con una unidad familiar... Y bueno, nos vamos conociendo un poco... Y bueno, si tienen alguna dificultad, lo que tienen que hacer es decirme, esto tiene que ser interactivo, mira, no encuentro el link, no sé por dónde meterme... Bueno, entonces, para aquellos que viven solos y trabajan, va a ser bastante diferente la construcción de metas, de fondo de reserva y de planificación que aquellos que tienen una pareja y tienen hijos a cargo, o familiares a cargo mayores. Entonces, ¿sí? Son diferentes situaciones, pero esto nos va a servir para abordar un poco todo. Bien, vamos con 10. Vamos, ¿nos estamos metiendo? Le metemos gas. Así que está bastante parejo el asunto. Tenemos un poco de todo. ¿Y acá qué me dicen? Buenas tardes, yo me he reunido recién. ¿Dónde puedo encontrar el link? Ah, el link, el link. A ver, bueno, si ustedes ven algo de eso, lo pueden también compartir. Ahí está. Ahí te lo mandé. ¿Qué sería otro? A ver, ¿qué me cuenta? ¿Qué me perdí? Yo puse otro para ver si no vivís solo, no vivís con tus padres, no vivís en familia, ¿qué serían otros? A ver, si alguno me quiere contar, así me sirve para corregir esto. Bueno, ¿acá estamos? ¿Hay muchos solos con trabajos? Bueno, ¿vamos a la siguiente? ¿Qué preocupaciones financieras tengo? Llegar a fin de mes, no tener ahorro suficiente, no saber en qué invertir. A ver, ¿qué me dicen? 100% no saber en qué invertir. Bueno, ahí vamos. Vamos con 2. Excelente. 7 personas, vamos participando. ¿Cómo tener seguridad financiera? 11 personas, ¿estamos? ¿No tener ahorro suficiente? Bueno, tenemos una porción, no saben en qué invertir, dice. Tenemos una porción, una división bastante similar entre aquellos que no saben en qué invertir y aquellos que tienen algunas preocupaciones financieras, como llegar a fin de mes y esas cuestiones, ¿sí? ¿Qué espero de este taller? Aprender a hacer dinero, conseguir tips para mejorar mis finanzas, dar el primer paso para ser millonario. Sí, bien. Bueno, mirá vos. Hay algunos que tienen bastante expectativa. Con ser millonario, está muy bien. Bien, exactamente. Perfecto. Bueno, conseguir tips para mejorar mis finanzas, estamos alineados. Dar mi primer paso, uno nunca sabe. Y aprender a hacer dinero, está muy bien. Porque para hacer dinero vamos a tener que trabajar, no nos queda otra. ¿Y qué tipo financiero soy? Si soy ordenado, es decir, no tomo demasiados riesgos. Si soy improvisado, voy viendo, no tengo mucho control de lo que gasto. Si sostengo mi nivel de vida con deuda, eso puede pasar. O sea, por ahí tengo esa necesidad. Si soy ambicioso, otros. Bueno, ordenado, síntoma, riesgo. Bueno, tenemos un perfil muy... Muy argentino. Muy bien. Tengo mi nivel de vida. Espectacular. Bien, bien, bien. Ordenado, síntoma, riesgo es la mayoría. Y los que vamos viendo... Sostengo mi nivel de vida con deuda. Ajá. Muy bien. Este es un taller para ustedes. Entonces, ¿qué tipo financiero soy? Ya creo que está la última. Bueno, tengo deudas y quisiera poder cancelarla. Es decir, a ver, vengo arrastrando un pasivo con la tarjeta, con el banco, lo que sea, y me urge cancelarlo. No, me tiene mal eso. Antes muerto que endeudado. Personas que antes que comprar en cuotas prefieren cortar su brazo. Tengo ahorro y no sé en qué invertir. Tengo ahorro y invierto. Consumo mi ahorro en gusto. Equilibro entre consumo y ahorro. Bueno, acá ya es más variado. Y los argentinos, en promedio, somos bastantes equilibrados. A diferencia de nuestro querido Estado Nacional. Bueno. Espectacular. Bueno. Gracias. Hasta acá les voy a compartir la siguiente diapositiva. Bien. Creo que estamos bien ahí. Bien. A ver qué se está viendo. Ah, bueno. Para empezar, necesito que me cuenten ustedes, porque yo no les voy a contar del contexto. Les voy a decir lo que a mí me parece. Pero sí me gustaría que ustedes me digan cómo ven el contexto económico actual. Sin entrar en discusiones políticas. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les preocupa del contexto? O no les preocupa. A lo mejor no les preocupa nada. Inclusive para invertir puede ser que les preocupe algo porque no hay tasa que rinda. No sé. El que me quiera compartir, como para arrancar. ¿Quién se anima? Bueno, hablo Mariano. Sí, Mariano. No, a ver. No sé si me preocupa, pero por ahí es la incertidumbre en no saber en qué invertir. Porque antes, por lo general, uno que decía compro dólares, creo que el dólar igual sigue siendo algo a largo plazo. Pero por ahí el dólar subía constantemente y uno iba ganando. Pongo plazo fijo porque las tasas de interés son altas. Igual era la misma que la inflación. Y ahora como que bajó la tasa de interés de un plazo fijo. El dólar está estabilizado inclusive y queda baja. Entonces por ahí el blockchain invierto más allá de lo que es tangible. Como comprar un auto, un terreno, lo que sea. Es donde... Yo sé que hay muchos mercados. Hay muchas funciones nuevas ahora. Pero bueno. Eso es la información. ¿Para dónde va? Bueno, Mariano. Tú, digamos, la mirada de tu contexto, del contexto que vos mirás, es entendible. Después vamos a ver algo de eso. Y creo que es una de las situaciones que hay. Tenés un... Por ahí tenés un margen y no sabes qué hacer. Tenés ahorro y no sabes qué hacer. Le pasa a mucha gente. Vamos a ver algunas cuestiones y por qué. Y también te agradezco. Y a ver si alguno me cuenta del otro lado. Que por ahí no tiene la preocupación de invertir. Sino que tiene otras cuestiones. Más de... Más de cómo llegar y a fin de mes y esa cuestión. Dale, te escucho. Sí, sí, era para vos. Ahí va. ¿Cómo te llamás? Joana. Ah, Joana. Sí, yo no. Joana. Bueno, yo me sumo. Me leyó el pensamiento. En que antes, bueno, uno decía. Bueno, compro dólar y después en todo caso veo. Pero se aseguraba con el dólar. Y sí, bueno, tenía un poquito de plata. También era rentable poner a plazo fijo. Así que en eso me sumo. En cuanto a lo que yo trato de ver y buscar es cómo mejorar justamente la capacidad de ahorro. Ahí va. Bueno, pero respecto del contexto. Ah, y del contexto, bueno, no. No, preocupación, preocupación no. Preocupación no, porque si bien, bueno, las cosas están caras y demás, los sueldos, hablo desde mí, personalmente, fueron mejorando casi todos los meses. Así que estoy, no peor, igual me mantengo, sería, ¿no? No mejoré, pero no empeoré. ¿A qué te dedicas? Recursos humanos. Ah, espectacular. ¿Sos de la casa? ¿Cómo estaría de la casa? Si sos egresada de la institución. No, 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 no. Estoy estudiando todavía. Ah, mirá, bueno, buenísimo. Sí, pero hace cinco años que estoy en el sector. Espectacular. Bueno, buena publicidad para la carrera. Está bien. Pero otros, bueno, por lo que vi en las encuestas, algunos pueden llegar a tener algunas dificultades también. Sí, sí, estoy grabando. Estoy grabando la charla. Bueno, alertas de, yo lo que les puedo decir del contexto, yo pongo alertas de transición. Creo yo que puede ser una situación de transición porque hay un cambio de régimen económico que parece que estamos atravesando. Ese cambio implicó que se liberaron algunos precios en el mercado y precios que estuvieron por ahí un poco pisados durante mucho tiempo y no corrieron, que son los precios de los servicios regulados y todas esas cuestiones como obras sociales, servicios de luz, gas, transporte. Entonces, las cuestiones que en los presupuestos son importantes, ahora se liberaron y empezaron a comer la capacidad de ahorro que las familias tenían. Entonces, en ese contexto económico, sumado que hay una variabilidad de ingresos que no acompañó, digamos, el crecimiento de esos costos específicos, bueno, nos podemos encontrar con diversas situaciones. Personas que pueden tener algunas personas que pueden tener alguna dificultad para llegar al fin de mes u otras que en esta transición del cambio del régimen económico van a encontrar que las tasas que les da rentabilidad al mercado son negativas. Casi todas, por no decir todas. Entonces, uno va perdiendo por ahí su capacidad de ahorro, lo que tenía, porque también es parte de esta transición y de este régimen económico. Entonces, el dólar está planchado, las tasas de plazo fijo son negativas, en fin, eso después lo vamos a ver. Esta charla está grabada, ¿dónde lo puedo subir? Sí, después se las pasamos. Bien. Así que bueno, estamos por ahí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Yo, en breve, les voy a compartir a ustedes un link para que se descarguen un archivo con el cual vamos a trabajar o les voy a pasar por acá un Excel. Entonces, vamos a ir, yo les voy a ir contando y ustedes van a ir viendo también en el Excel qué es lo que vamos a ir haciendo. Porque la idea es que sea práctico esto. Porque no me interesa hablar una hora, sino tener intercambios. ¿Quién es esta persona que vemos aquí? Bueno, madre e hija Elizabeth Warren. Warren hoy es una senadora estadounidense que es demócrata, básicamente, pero más allá de su afiliación política, o sea, está en contra de Trump, está en la otra vereda. Ahora, más allá de eso, ¿por qué me interesó esta persona? Es porque ella, en el año 2000, entre el 2000 y 2005, era una persona que estaba en defensa del consumidor, en derecho comercial, en Estados Unidos, y ella alertaba en ese momento que había las unidades familiares, o sea, la familia estadounidense de clase media, la típica familia estadounidense, dos hijos, casa, perro, bueno, todo eso que era el sueño americano, digamos, ir a vivir en los suburbios, bueno, decía, había entrado en lo que se llamó la trampa del doble ingreso. Entonces, ella escribió un par de libros al respecto, decía que las familias iban a ir a la quiebra, básicamente, que no iban a poder pagar sus deudas, y esto, digamos, la hizo después famosa y reconocida, porque sucedió la crisis del 2008 en Estados Unidos, donde, básicamente, se rompió el sistema financiero, porque la familia estadounidense no pudo pagar más las famosas hipotecas, es decir, los créditos para comprar esas viviendas. Y ella analizaba en ese momento que, entre el 70 y el 2000, habían pasado 30 años, y en esos 30 años, la familia estadounidense había aportado una persona más al mercado laboral, que era la mujer, que en los 70 no trabajaba, básicamente, estaba más formada, bueno, no ganaba tanto como el hombre, pero, digamos, había un ingreso más, y esa unidad familiar no ahorraba lo que ahorraban los 70. Entonces, empieza a hacer el análisis y dice, bueno, acá hay un problema, el problema es que hay determinados costos que han aumentado más allá de la capacidad de, han aumentado en muchísima mayor proporción que otras cosas. Entonces, la familia ahorraba menos. ¿Qué eran esas cosas? Eran las hipotecas, los créditos hipotecarios y el seguro médico. Eso es en el contexto de Estados Unidos. Entonces, ella después desarrolla una regla para planificar financieramente, básicamente, que se llama 50-30-20. Y por ahí ustedes pueden googlearlo y van a ver que, dice, bueno, 50-30-20, una técnica así y así, pero tiene este origen. ¿Por qué 50-30-20? Y ahora les voy a comentar bien por qué. Y les voy a pasar el archivito. El 50-30-20, es decir, es hacer una planificación financiera donde vamos a tener el 50% de los gastos que son para subsistencia. O sea, vamos a hacer un presupuesto o una planificación donde dice, bueno, el 50% tiene que ser para subsistencia. Es como un objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Con el 50% le aseguraba a la familia que si pierde uno de los dos ingresos podían al menos subsistir. Entonces, esa es la razón de hacer. Porque ustedes dirán, ¿por qué 50? Y eso es para la unidad familiar. Después vamos a ver que cuando uno vive solo, el 50%, bueno, no se va a cumplir, pero es una herramienta para tener en cuenta como un objetivo. Y después dice que el 20% de tus ingresos los tenés que ahorrar y un 30% para, dice, deseo. Lo llama deseo, que sería lo que te da el estilo de vida. O sea, si tenés un auto, en fin, auto delivery, todo lo que hace al estilo de vida, que ahora lo vamos a ver. Pero antes de empezar a desarrollar esto, yo les voy a compartir acá por el chat el archivo y ya se los voy a ir mostrando también. para ver qué es lo que vamos a hacer. Deme un segundito. Yo se los paso de varias maneras. Ustedes me van diciendo si lo reciben. A ver, modelo, presupuesto. Está yendo. Bueno, ahí en el chat lo tienen que encontrar. Otra forma de verlo es a través de este link. Este es un drive, pero ¿qué pasa? En el drive van a tener que tomar el archivo. Ir a archivo acá y crear una copia. Entonces van a crear una copia, le van a poner el nombre y ahí van a poder trabajar, porque si no, no los va a dejar trabajar en este. O bien toman el archivo que yo les mandé. Si me confirman, hay varios que entraron al drive, van a tener que hacer una copia. Y si no tomar el archivo, si tienen Excel, bueno, denme feedback, así sé por dónde vamos. Por favor. Prope, yo entré al link directamente. Ahí genero la copia. Ahí vas, archivo, crear una copia. No sé, ¿me ves? ¿Me seguís? Archivo, dice nuevo, abrir, importar. Y el cuarto ítem es crear una copia. Entonces creas una copia, deja el nombre. Y te tendría que dejar editarlo. Si alguno ya lo hizo, que me confirme si eso está ok. Ya puedo ingresar. Ya lo tengo. Quiere decir que si ustedes ponen algo acá en lo verde, les tienen que dejar poner algo en lo verde. Esta planilla tiene varias cosas. Entonces a partir de cada solapa vamos a ir desarrollando la teoría. Y vamos a hacer intercambio. Bueno, si me dan feedback, si estamos, yo mientras tanto le... Este... Vos salís, profe, no lo encuentro, he hecho para hacerlo. El tema de la copia. ¿No lo encontrás? ¿Vos está en el celular? No, en la compu. ¿En la compu? Sí. ¿Qué era? ¿Archivo? ¿Y qué era? ¿Archivo? ¿Crear una copia? ¿Archivo? Ah, ahí está. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Gracias. Igualmente voy a tener uno que ya lo tengo modelado. O sea, nosotros vamos a trabajar con uno que tengo modelado. ¿Sí? Así que voy y vengo. Dos pantallas. Pantalla 2. No sé si me va a dejar... Bueno, a ver qué le está mostrando acá. Bien. Se me dificulta un poco con las dos pantallas. Así que bueno, vamos a ver. Bien. La regla esta es para... Primero, para conocer nuestros gastos. Entonces, en el archivo, nosotros vamos... Yo les voy a dar... Primero les voy a explicar algunas cosas y les voy a ir mostrando. Y después les voy a dar 10 minutos para que lo completen. Para que lo completen su propio archivo con sus gastos. Aunque no los tengan todos en la cabeza. Pero bueno, después, cuando termine el taller, ustedes lo van a poder terminar. ¿Sí? Pero la idea es que al menos lo empiecen, lo simulen con... A lo mejor no se acuerdan cuánto gastan de obra social. Pero bueno, vamos a ver todo eso. Conciencia de nuestros gastos. Es decir... Mirá cuánto gasta un cafecito. Cuánto gasta un cigarrillo. Conciencia de nuestros gastos. Y después, por otro lado, vamos a buscar... Con este... Esto es un presupuesto. Vamos a buscar un balance entre prudencia y goce y disfrute. Es decir, consumo en darnos gustos. Y finalmente, esto lo que tiene que redundar como consecuencia es lo que es la seguridad financiera. Porque Warren, Elizabeth Warren, decía que la familia estadounidense necesitaba eso. Seguridad financiera porque tenía costos fijos muy altos y podía sufrir embates del contexto. Quedarse sin empleo. Bueno, en fin. Entonces que las familias, en general, tenían que tener cierta flexibilidad para poder adaptarse. Entonces hoy, digamos, el que vive solo, joven, vive solo y tiene un trabajo. Imaginemos que no le cierran los números. Se queda sin trabajo. Tiene más flexibilidad que aquel que tiene una unidad familiar y tiene niños a cargo. O un adulto a cargo, un padre o madre. El que vive solo se puede ir de los padres. Puede irse a vivir en pareja. Puede tomar decisiones que hacen que económicamente le fluya más. Y el que no, el que tiene familia, tiene que tener lo que se llama una seguridad financiera. ¿Qué sería la seguridad financiera? Bueno, tener un respaldo, un fondo. Y eso es lo que vamos a terminar haciendo. Un fondo de reserva que yo me diga, bueno, si pasa algo, si hoy no me cierran los números, si alguno, uno de los dos se queda sin trabajo o le reducen el sueldo. ¿Qué flexibilidad tenemos para poder seguir viviendo durante un tiempo hasta recomponer la situación? Entonces el objetivo es 50-30-20. Y lo primero que vamos a hacer es calcular nuestros ingresos fijos mensuales. Podemos llegar a tener algunos ingresos variables. O sea, alguno se dedica... El que tiene ingresos fijos todos los meses lo puede poner. Pero alguno que tenga ingresos variables, no sé, doy cursos de capacitación y no todos los meses cobro lo mismo, no lo ponemos, simplemente el ingreso fijo, mi sueldo fijo. Y lo podemos prorratear por el aguinaldo. Entonces, ¿qué significa prorratear el aguinaldo? En este ejemplo que ven acá, pongo... Este es un ejemplo modelado de una persona que tiene 27 años, que vive sola, y va a poner como ingreso fijo los 800... Yo puse 844.000, lo que fui es a buscar un típico empleado de comercio inicial, y le puse además el 8,33% adicional, que es el aguinaldo, la doceava parte. Entonces, lo prorrateo. Es decir, proporciono el medio aguinaldo que lo cobras dos veces al año. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta persona debe estar ganando, no sé, 790. Y después le agregué la partecita que le corresponde a cada mes del aguinaldo que va a cobrar en junio. Bueno, eso por un lado. Si son ingresos variables, no lo ponemos. Entonces, ustedes pueden ir completando eso. Y si tienen el ingreso, si viven en familia, van a poner todos los ingresos de la familia. Porque esto es un presupuesto familiar. Salvo que tengan economías separadas. Es decir, cada uno se paga sus gastos. Hoy las parejas tienen esa cuestión. Pero si es un presupuesto familiar donde pagamos todos a medias, bueno, ponemos los ingresos de la otra persona y ponemos los gastos también de la familia. Si no, no. Bien. Después, y tengo que volver al archivo, no sé. Después, para darle un poco más de dinámica, el estadounidense, o van a ver que la regla es, primero traigo los ahorros de mi ingreso y después todo lo demás. No lo vamos a hacer así. Es decir, como decir, bueno, gano 844, como este empleado de comercio, y saco el 20% y me lo guardo. No, no lo vamos a hacer así. Primero vamos a ver los gastos que tenemos. Vamos a revisar los gastos. Entonces, lo que van a poner es, primero colocar los gastos del mes, que son frecuentes y habituales. Y yo ahora les voy a mostrar en la planilla cuáles son. Como tips, es no soslayar o no dejar pasar, o no minimizar los gastos menores. El café de especialidad de la mañana, los cigarrillos, la coca que me tomo todos los días, no sé, las cositas que ustedes dicen, bueno, estos son gastos de hormiga, y los voy a tener que contemplar. Porque al final del mes, si yo me tomo un café de especialidad de 3.500, 4.000 pesos por día, en 20 días, es un mango. Gastos variables. Y yo acá les voy a dar una herramienta para contarlo. Bueno, la vestimenta, las reparaciones, no podemos saber, o sea, acá vamos a asignar un presupuesto para vestimenta. No vamos a poner las cuotas en la tarjeta, vamos a decir, ¿cuánto debería poder gastar en vestimenta formé yo, mi familia, todos los que componen ese desingreso? O sea, los vamos a estimar. No vamos a poner en este presupuesto la tarjeta de crédito, básicamente las cuotas que me vienen en la tarjeta de crédito. Acá están viendo una parte de un resumen. En el resumen dice cuota 5 de 6, cuota 4 de 9. Eso no lo vamos a poner en el presupuesto porque lo vamos a ver en la parte de ahorro. Porque estos son consumos del pasado que decidimos pagarlos en el futuro. O sea, hoy. No son gastos de hoy, son gastos del pasado. Entonces, no lo vamos a colocar en esta planilla al principio. Y vamos a clasificar los gastos en necesarios y en deseos. Los necesarios son aquellos que necesito para subsistir y los que son deseos hacen a mi nivel de vida. Es decir, que si yo tuviera que recortar empiezo por ahí. ¿Sí? Entonces, los gastos necesarios tienen que representar el 50% y son los de vivienda, alimentación, vestimenta, salud, crianza y transporte. Por ejemplo, vamos al archivo. En el archivo lo van a encontrar. Ustedes me dicen si hay algo que... Me estoy perdiendo. Está acá abajo. Todo esto que dice necesidad, alimentación, crianza. O sea, cuando tenemos hijos, los que no tienen hijos no ponen nada. Gastos extraordinarios y quiero contar el costo de renovación del alquiler. En extraordinarios puedo contemplar un presupuesto para mantenimiento y reparación de hogar. Si se me rompe la estufa, el calefón, lo que sea. Siempre hay un dinero que aunque no ocurra, a lo largo de los meses va a ocurrir. Cuando viene el gasista le voy a tener que poner 50.000 pesos. Cuando se me rompe algo, entonces lo que hago es estimar cuánto podría ser por mes. Alquileres. Si alquilo, si no alquilo, espectacular. Si alquilo voy a tener un gasto de consorcio. Impuestos, inmobiliario, tasa municipal, transporte. En Rosario, bueno, la zona está alrededor de 1.000 pesos el transporte. Gasto 2.000 por mes. Son 20 días. Eso hay que estimar. Si soy uno solo, son varios. Se multiplica. Gastos médicos. La prepaga. Neto. O sea, lo que pago neto de prepaga, que sería salud, fármacos. Decir, pero no me acuerdo cuánto en remedio, bueno, pero seguramente te refriás y compras un refrienex y ya gastaste 5.000 mangos por mes seguro, 10.000. Se va el dinero en esas cuestiones. Y van a ver que en alimentación, acá yo les pongo una canasta, la canasta cop. Yo hice una estimación de cuánto, con cuánto podría, cuánto sería de almacén, verdulería y supermercado una persona por día. calculo 7.000 pesos casi, o sea, 204. Y después, si yo voy a INDEC, voy a ver que la canasta básica está en 4.500 pesos. Así que, no sé, creo que individualmente puede andar por ahí, por persona, entre 136 por mes y 200 sin grandes gastos. Ahí yo calcule un día X. Entonces, yo acá puse 204 para estimar. Y el INDEC me dice 136, la canasta básica. No sé, habría que ver. No me cierra con 136, pero bueno, cada uno podrá hacer mejor su análisis. En vestimenta, yo digo, bueno, una prenda por mes y el proporcional de un calzado semestral me da que uno puede gastar 50.000 pesos por mes. Entonces, ahí vamos a configurar los gastos necesarios. También les voy a dejar en el PowerPoint, en el PowerPoint yo les voy a dejar alguna información de interés. Esto es lo que la canasta básica alimentaria para un hogar de tres personas como para que tengan referencias de INDEC y lo pueden chequear. 335 por tres integrantes. A mí me dio que para uno son 200 lucas, pero bueno, habría que chequear de eso. La canasta de crianza también lo tiene INDEC, muy interesante esto, que te dice cuánto cuesta mantener un menor de un año, un menor de entre uno y tres y así sucesivamente con costo de bienes y servicios más costo de cuidado. Para mí es un poquito más, pero bueno, todo depende de cada uno. Así que bueno, eso también son referencias como para tener en cuenta y también bueno, bien, y si tienen alguien de limpieza cuidado, también les voy a dejar acá que esta fuente dice, bueno, cuidado de personas y tener una niñera son 2826, el de abajo 2620 es personal de tareas generales, o sea, de limpieza, esto es de agosto, en septiembre va a aumentar, pero son referencias, más o menos 3.000 pesos la hora. Y el 30% en gastos de deseos y deseos son si tenés automóvil, si haces salida, salida a comer afuera, delivery, suscripción, esparcimiento, belleza, viajes, todo esto. Que ahora lo vamos a ver en el archivo, lo van a ver en la parte de arriba, en la parte de arriba van a ver, yo puse todos los rubros, movilidad, si tengo que pagar una cochera, mantenimiento, el auto es cuando hizo los 10.000 kilómetros que pagamos de golpe PAC, ahí lo podemos prorratear, combustible, ¿cuántos tanques de nafta? Bueno, un tanque de nafta entre 50 y 60, gasto 2, 120, impuesto al automotor patente, no importa que no lo paguen, se pone ahí, a lo mejor algunos tienen una camioneta y pagan cuando lo venden, pagan todo, pero lo vamos a contemplar ahí. El seguro del automóvil, todo riesgo, 100.000 pesos, responsabilidad completa 50 o 60, en función del auto que tengan, sí, sí, les voy a enviar la presentación, por supuesto. Café, bares, capacitación, educación, estoy haciendo un curso, una capacitación extra, extra, obviamente que si el colegio de los chicos va en crianza, porque no es algo que pueda, si estoy pagando un privado, no es que puedo decidir un día no mandarlos más, a mitad de año, entonces es un costo, ese fijo, acá en un curso de capacitación estoy estudiando inglés, estoy estudiando algo de recursos humanos, va a ir cuotas de clubes, delivery, y acá ponemos todo eso, belleza y cuidados personales, la peluquería, las uñas, regalo y presente, siempre hay regalos, todos los meses cumpleaños, entre pito y flauto, ajuntamos salida de fines de semana, suscripciones, seguro del hogar, bueno, está bastante completo, entonces yo ahora les voy a dar para que lo completen, fíjense, y les muestro en este caso, yo que hice esta persona que les pido que completen la parte verde, no les voy a pedir que compartan si no quieren, obviamente si alguno quiere compartir barro y si no, vamos a trabajar con este caso, y de ahí vamos a disparar algunas cuestiones, porque estas son cosas muy personales, yo lo que hice es decir, a ver, si esta persona gana, y también para tomar conciencia, fíjate vos, un sueldo de 844 mil, acá tenemos un resumen, y esto es un empleo de comercio, alguien que tiene ya sus 8 horas ocupadas del día, y no tiene mucho margen para hacer otra cosa, para aumentar sus ingresos, entonces, con el aguinaldo y todo, los ingresos fijos son de 844, y si vivís en tu casa y todavía no te fuiste de tu casa, y te querés ir, y bueno, esto también te sirve como para planificar eso, porque ponemos, che, cuánto me saldría un alquiler, bueno, a lo mejor me tengo que ir a vivir con otra persona, esta persona, con estos gastos, esta persona no tiene automóvil, se toma un cafecito de vez en cuando, hace un poco de delivery, no tanto, gimnasio, va a la peluquería, un par de veces es varón, dos veces al mes o tres, no sé cuánto era, porque la peluquería debe estar 9000, la barbería, en fin, la salida de los fines de semana, el supermercado para uno, acá podría chicar, alquila, tiene transporte público, nada de otro mundo, suscripciones, fíjense que le da, siendo bastante generoso, acá, no sé si me siguen, donde dice resumen, dice que tiene gastos de subsistencia, esta persona, de 654 mil pesos, que es el 77% de su presupuesto, no cumple la regla 50-30-20, es normal que no lo cumpla, con este ingreso, entonces, después tiene un 21%, casi 22% de estilo de vida, cosa que podría llegar a recortar, en el peor de los casos, y un pequeño ahorro, de 5000 pesos por mes, y acá vemos el gráfico, donde el lobo amarillo, este, lobo amarillo, indica, necesidad de subsistencia, deseo de ahorro, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, que lo completen, y en todo caso, el que me quiera compartir, me puede compartir básicamente, el cuadrito, y si no, seguimos trabajando con esto, yo les doy, unos 10 minutitos, este, me siguieron, les parece complicado hacerlo, que me pueden decir, se animan a hacerlo, si me dice, bueno, entonces, les doy 10 minutitos, yo estoy acá, para consultas, ok, renovar grabación, bueno, si lo llevamos, por ejemplo, a nivel estado, el presupuesto del estado, bueno, ¿qué hacemos con el ahorro? y con el ahorro, ustedes pueden decir, consumir en el presente, consumir en el futuro, si guardarlo para gastar, para las vacaciones, o que sea, o cancelar deuda, o realizar inversiones, entonces, el consumo presente, decir, bueno, che, ahorro el 20% de mi sueldo, y me lo dilapido en gustos, voy, me compro ropa, me compro, todos los meses me compro algo, y siempre termino en cero, o algunos podrán decir, no, mira, voy a guardar algo, un canuto, para consumir en el futuro, los que tienen más de 40, a lo mejor están pensando en la jubilación, hacen un seguro de retiro, algunos guardan para las vacaciones, y otros dicen, no, tengo que cancelar deuda, porque tarjetí un montón en el pasado, y bueno, o tengo préstamo con el ANSES, que saqué, aproveché, bueno, y también invierto, entonces, el ahorro es esto que les comentaba, puedo pagar cuotas que debo, vacaciones, o reservar para vacaciones, hacer un fondo de reserva, y mejorar la jubilación futura, y vamos a ver ahora, antes de entrar en el fondo de reserva, qué hacemos con los ahorros, y las inversiones, en la siguiente solapa del Excel, vamos a encontrar, que el Excel nos trae, el ahorro mensual que tenemos, ya estamos diciendo, ah, mira, esta persona va a ahorrar 5 mil pesos por mes, no tiene mucho para hacer, pero bueno, yo acá voy a romper la fórmula, decir, bueno, imaginémonos que esta persona, ahorra 200 mil pesos por mes, tiene esa suerte, ustedes no rompan esto, porque va a venir, el Excel les va a traer el ahorro, de acá, de la parte de ahorro déficit, algunos pueden estar en déficit también, si, si alguno le dio déficit, después me puede comentar, si le dio déficit, es decir, que están consumiendo, más allá de sus posibilidades, entonces acá podemos poner, las aplicaciones de ese ahorro, entonces acá sí, voy a la tarjeta de crédito, y reviso cuáles son las cuotas, que tengo, puedo tener una tarjeta Visa, una Master, una Cabal, una, lo que sea, de tres bancos diferentes, voy a recoger todos los resumen, y voy a poner acá, no sé si es de Visa, tengo tantas cuotas, y pongo, qué sé yo, que tengo 50 mil, sumé todas las cuotas, tres de cuotas, y tengo también una Master, del Banco Macro, y tengo 40 mil pesos, de gasto, bueno, entonces, de los 200, tengo que calcular, que voy a tener que cancelar, gastos pasados, porque cuando uno decide, financiarse en el futuro, está diciendo, yo voy, a, a dejar de consumir en el futuro, para pagar consumo presente, entonces, bueno, hoy estamos pagando, la fiesta de, de hace un año, por ejemplo, el viaje es un año, la ropa que me compré es un año, y después también podemos decir, bueno, gasto 90 mil, tenía 200 mil, qué otra aplicación puedo hacer, bueno, puedo consumir, puedo ahorrar para el futuro, si yo tengo, un fondo de retiro, un seguro de fondo de retiro, para mejorar mi jubilación futura, digo, ah, bueno, voy a poner, no sé, 50 mil pesos por mes, los fondos de retiro, los tienen, casi todas las aseguradoras, San Cristóbal tiene, tiene algunos interesantes, que son, digamos, en pesos, pero linkeados al dólar, entonces, uno puede ir llevando una cuenta ahí, que a partir de los cuatro años, retira el dinero, también puede servirle para jubilación, o para la fiesta de 15 de, de la hija, o para un viaje, del hijo, abriloche, en fin, entonces, son, son formas de ahorrar, y de reservar el dinero, para una eventualidad futura, así que, bueno, también es una herramienta, interesante para, de ahorro, que no se usa mucho en el país, pero que es interesante, San Cristóbal tiene, si alguna vez, San Cristóbal y varias aseguradoras, lo que tiene bueno, es que algunas son, de, de aporte, obligatorio, o sea, vos te comprometes a aportar 100 dólares, o 120 mil pesos por mes, que te lo evitan de la tarjeta, o vas, vas poniendo, como si fuera un fondo, cuando vos querés, entonces, ese es el último, que a mí me parece más interesante, y más que nada, que esté vinculado, a una moneda dura, como el dólar, aunque te lo den en pesos, te lo van a dar, a la cotización del dólar oficial, cuando vos lo retires, esa es una linda, herramienta, entonces, una vez, uno que tiene 47 años, dice, pago las tarjetas, hago el fondo, el seguro de retiro, que tiene 20, no está pensando en esto, obviamente acá voy a poner cero, tengo un ahorro neto, de 60 mil pesos, y ese ahorro neto, y yo lo proyecto en todo el año, multiplicado 12 meses, me da que esta persona, está, digamos, en términos de, 720 mil pesos, de ahorro anual, entonces, ahora, si esto me da negativo, es otra historia, y vamos a verlo al final, porque puede ser que les dé negativo, esta persona le podría dar, inclusive negativo, ¿en qué invertimos? entonces, las inversiones hoy, como decía Mariano, en un momento, tenemos en pesos, algunas posibilidades, y ninguna es muy interesante, no hay, buenas noticias, para decirles, moneda extranjera, el dólar está estable, o está a la baja, o sea, el que compró 1500, compró 1300, está perdiendo dinero, pero bueno, es una, si uno pretende viajar al exterior, es una forma de ahorrar, de comprar, bueno, en fin, que se usa en Argentina, hace 70 años, por la inflación que hay, puede tener la plata, en fondos de inversión, los fondos de inversión, los tienen los bancos, las billeteras virtuales, los fondos de inversión, son, bueno, cuando ustedes ponen el dinero, a rendir en, en mercado pago, le dan la tasa de interés, eso es un fondo de inversión, nada más que de muy fácil, la aplicación, uso, eso se llama money market, y les da unas tasas, que ahora vamos a ver, el plazo fijo, tenemos el plazo fijo UBA, también, tenemos opciones de renta fija, es decir, comprar bonos, le cap, todo esto, que ya es como un nivel 2, y después tenemos renta variable, que es comprar acciones, y bueno, hay cauciones, hay otro tipo de cuestiones, la cuestión es, que no hay hoy, inversión, que le gane a la inflación, lamentablemente, la inflación está en 4%, y ya vamos a ver, y les voy a mostrar, cómo estamos con las tasas, esto es donde me quedo, a ver si lo tengo acá, bueno, esto es al 31 de julio, para aquellos que estaban interesados, en saber en qué invertir, lamento decirles, que no tengo la respuesta hoy, porque al 31 de julio, la única inversión, que ganó en Argentina, fue el plazo fijo UBA, aquellos que pusieron dinero, en diciembre, que o eran, para mí tenía mucho riesgo, el UBA tenía mucho riesgo, al principio del año, porque inmovilizar, seis meses del dinero, en un plazo fijo UBA, era, muy arriesgado, por la, por lo que podía llegar a pasar, con el nuevo gobierno, bueno, lo que hicieron es, ganaron un montón de dinero, va un montón de dinero, por lo menos, actualizaron sus fondos, a la inflación, porque el UBA, es actualizado por inflación, les va a dar una tasa, que es un poquito más, que la inflación, así que, les ha ganado todo, ahora me dicen, ¿en el futuro qué va a pasar? No, no sé, todo depende, de las otras tasas, la inflación, está después, o sea, la inflación, le ganó tanto al Merval, que son las acciones, le ganó a, a invertir, en Estados Unidos, le ganó el plazo fijo, le ganó al dólar blue, le ganó al MEP, le ganó al dólar fija, así que Mariano, realmente, no hay, opciones hoy, para invertir, por eso se escuchan, a los economistas, que ellos están todos, están todos como locos, tampoco quiere decir esto, que como no tenemos, en qué ganar, hay que delirarse el dinero, no, bueno, por ahí se puede, pueden comprar algo, algún bien durable, algo que mantenga el valor, en fin, no sé, pueden considerar, si tienen que comprar un aire acondicionado, comprarlo, o sea, tomar decisiones de ese tipo, porque hoy, ponemos un plazo fijo, está bajo la inflación, hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las tasas que están pagando, tenemos, Money Market, que es el fondo de inversión este, que es de Mercado Pago, de Wallah, o el que les ofrecen los bancos, que son que podés entrar, sacar dinero, todo el tiempo, está dando un 37,8 anual, y la inflación es más del 37, del 38% anual, ¿eh? Al 4% es más, los plazos fijos, hay algunos bancos que están en 39, pero también están abajo en la inflación, y lo que es renta fija, lo mejor que hay son las lecaps, y las lecaps se está rindiendo el 4%, y la inflación, y la inflación están más o menos al 4%, ok, no hay problema, y la renta variable son las acciones, así que no hay mucho para inventar ahí, así que bueno, ahora, ya vamos a ir cerrando en 15 minutos, les quiero mostrar otra parte de la planilla, que sería el fondo de reserva, el fondo de reserva, es, digamos, la reserva del combustible, o sea, llegamos a un punto, que bueno, puede ser que nos quedemos sin ingresos, sin trabajo, o sucede algo, y tenemos que tener un respaldo atrás, entonces, como no empezamos de cero hoy, esta es una película que estamos viviendo, y ya seguramente, alguno tiene algún ahorro, entonces puede completar aquí, cuáles son sus ahorros actuales, y en esos ahorros actuales, vamos a imaginarnos que esta persona, tiene mil dólares ahorrado en la media, o abajo del colchón, a mil doscientos trece, tiene un millón doscientos de ahorro, pero cuando mira en el resumen de las tarjetas de crédito, o si sacó el crédito del ANSES del año pasado, o lo que sea, va a tener pasivo, es decir, si hoy me quedo sin trabajo, hay que pensar así, ¿cuál es mi ahorro neto? mi ahorro neto es, la plata que tengo ahorrada, líquida, en las billeteras, en la cuenta corriente, en peso, en plazo fijo, en dólares, si quieren euros, si me debe mi tía, porque le presté, y me lo va a pagar, todo eso son los recursos, que nosotros tenemos, los vamos a comparar con las deudas, y voy a ver en el resumen, de la tarjeta de crédito, al final que dice, ¿qué dice en el final? dice, las cuotas futuras a vencer, todo lo que tarjeté, y que tengo que pagar, entonces lo voy a poner ahí también, eso está al final de la tarjeta, no digo las cuotas al mes, digo las que van a venir, los meses siguientes, es decir, hoy me quedo sin trabajo, tendría que tener el dinero, para pagar eso, entonces el ahorro neto, es la diferencia, entre los ahorros, que yo tengo hoy, y lo que tarjeté, y lo que debo, de cuota futura al banco, esos son los ahorros, líquidos iniciales, abajo, yo les dejo, para el que quiere, puede también hacer, como un pequeño balance, poniendo, todos sus activos, si tienen una casa, un auto, valorizarlo, acá en dólares, o en pesos, y las cuotas que tengan, a largo plazo, y con eso va a ser un balance, pero esto es más complejo, si después me quieren consultar, lo hacen, y pueden tener, un patrimonio neto familiar, que sería, la diferencia entre, todos los recursos que tengo, y todo lo que debo, cuanto es realmente, la riqueza, y entonces, digo bueno, tengo que hacer, un fondo de reserva, el fondo de reserva, es lo que me va a dar, seguridad financiera, me va a dar, la tranquilidad, para afrontar el futuro, si yo, recién, empiezo a trabajar, soy una persona joven, me voy a vivir solo, obviamente no voy a tener, un fondo de reserva, lo tengo que constituir, pero si yo tengo, 45 años, y trabajé mucho tiempo, seguramente, lo tengo constituido, yo digo, el fondo de reserva, básicamente, es para aquellos, que tienen que darse, cierta certidumbre, cierta, tienen que darse, cierta tranquilidad, para avanzar, sobre otras cuestiones, y esto, es el respaldo, que tenemos, por si, hay alguna contingencia, contingencia, puede ser un gasto, imprevisto, grande, o, puede ser que, alguien pierda el trabajo, o lo que sea, entonces, este fondo de reserva, que puede estar invertido, también, este fondo de reserva, es importante, cuando, estamos en una familia, y tenemos costos fijos, que no son fáciles, de limpiar, es decir, de cambiar, si tenemos dos hijos, alquilamos, y uno de los dos, padre o madre, o quien fuera, se queda sin trabajo, tengo que tener un fondo de reserva, para que me permita, seis meses, o a doce meses, seguir viviendo, sin grandes sobresaltos, mientras busco trabajo, porque seis meses, mínimo, porque se considera, que son seis meses, una búsqueda laboral, que una búsqueda laboral, de un nuevo trabajo, un cambio, o renunciamos al empleo, porque no queremos trabajar más, bueno, nos va a llevar, entre seis y doce meses, entonces, tengo que tener ese respaldo, por eso es seis o doce meses, más, me parece que no es necesario, lo ideal sería, de doce meses, entonces, voy a mis gastos necesarios, que hice en la planilla, bueno, y veo mis ahorros, y veo cuántos meses tengo, de reserva, en este caso, esta persona tiene, un ahorro inicial, de un millón ciento trece, porque tiene unos dólares, ahorrado, y deben la tarjeta, la diferencia, es un millón ciento trece, y tiene gastos mensuales, de necesidad de seiscientos, entonces, se queda sin trabajo, los ahorros le alcanza, para menos de dos meses, entonces, digo, si soy solo, no pasa nada, si tengo familia, y bueno, tendría que buscar la manera, de armar algo, que sea de seis meses, es decir, que ese fondo de reserva, se multiplique, al menos por tres, entonces, también, puedo mirar, y eso simplemente, es para, para subsistir, porque si, quiero seguir manteniendo, el nivel de vida, tengo que utilizar, mis costos fijos, con, mis cafés, y mis gastos, de cochera, porque hay muchos gastos, que son inerciales, cuando uno deja, renuncia a un empleo, o pasa, sucede algo, bueno, uno no deja, de tomar el café, no corta la cochera, de un día para otro, entonces, el nivel de gasto, de estilo de vida, y de necesidad, bueno, también por seis meses, por lo menos, o doce meses, entonces, esta persona, que tiene, un millón, cien de ahorro, bueno, tiene menos, tiene para un mes, y chirola, para vivir, si se queda, sin trabajo, de un día para el otro, entonces, esto es, una, una orientación, de esto, y bueno, acá te dice, la cantidad de meses, que necesitas de ahorro, ahora puede ser, que esto lo dé negativo, ahora lo vamos a ver, es decir, que estemos, que no tengamos ahorro, que tengamos desahorro, estemos consumiendo más, y acá vamos a poner, algunas metas, en función de este análisis, qué metas, nos podemos proponer, las metas, pueden estar, vinculadas, a constituir el fondo, y a partir de, constituir el fondo, y yo digo, bueno, aparte de constituir el fondo, puedo tomar otras decisiones, pero decir, bueno, me compro el auto, me voy de vacaciones a Europa, no sé, por decir alguna cosa, pero bueno, si vivo solo, digo, bueno, voy a llegar al fondo, y este verano no me voy a vacaciones, no, hay cuestiones que son racionales, hay cuestiones que son emocionales, y bueno, qué tan probable es que pierda el empleo, y bajo, bueno, entonces, puedo demorar un poco más, la constitución de ese fondo, pero cuando tenemos familia, por ahí se hace mucho más importante, no sé si me siguen, bien, entonces, hay una pregunta, ¿es bueno, o qué tan bueno financiarse con terceros? Terceros, la tarjeta de crédito, un banco, el préstamo de un pariente, ¿alguno tiene alguna respuesta, para darme, para compartir, ¿es bueno, es malo? ¿no es bueno ni malo? Depende, por ejemplo, con la, sí, depende, yo, por ejemplo, tengo la tarjeta de crédito, y me ha pasado de que, me encontré un equilibrio, y me fui, por las ramas, con el tema de las cuotas, y, pero bueno, en la situación actual del país, también te conviene comprar, por ejemplo, vestimentas en cuotas, porque también las prendas son caras, depende obviamente de lo, de lo gusto que te quieras dar, pero, bueno, todo depende. Tal cual. Bien, dice, también, Tiago dice, para mí es malo, dependiendo de cómo lo utilizas. Bien, no, no hay, digamos, una respuesta que sea bueno o mal, la deuda es buena, usted imagínense que sean, son, Alemania, o son Argentina, como Estado, como gobierno. Entonces, si vos tenés los recursos, tenés el fondo, de reserva, tenés recursos, tenés el dinero, te podés endeudar, en la medida de que sea conveniente. Es decir, si yo tengo un fondo de reserva, estoy tranquilo, y me voy a comprar una camisa, y me lo ofrecen, el mismo costo, en 12 cuotas que he contado, yo voy a, yo voy a optar por 12 cuotas. Porque, es una decisión financiera racional. Ahora después, algunos tienen, esa, esa aversión a las cuotas, el miedo a tener cuotas, el pánico, de ver la tarjeta, la tarjeta con la cuota, y toma la decisión, de pagar contado, aún teniendo el dinero. Entonces, si la, si somos solventes, la solvencia, es la capacidad, de poder, cumplir con nuestras obligaciones, es decir, tenemos respaldo para pagar, bueno, podemos ver, si la deuda es buena, es una tasa de interés menor, a lo que yo puedo conseguir, en un plazo fijo, o me lo dan al mismo precio, en cuota que he contado, elijo en cuotas. Son decisiones financieras racionales. Si no soy solvente, la deuda me va a llevar, a tener más deuda. No ser solvente, es que ya me está costando, pagar las cuotas, y sigo teniendo un déficit cada vez mayor. Entonces, pensemos en el país, podemos administrarnos, como Argentina, que hoy no tiene crédito, y si lo tienes muy caro, porque claro, miran nuestros números, y no es solvente, saben que no lo puedes, si no tienes reservas, y tenés un montón de problemas, ¿cómo me vas a pagar? Y yo te presto, pero a una tasa altísima. Bien, entonces no hay como una definición, y también, que si no tenemos planificación, no vamos a tener límite, entonces me da miedo, me voy por las ramas, me decía Sofi, entonces, claro, te vas por las ramas, porque no tenés una presupuestación, si yo sé que puedo gastar, entre 50 y 60 mil pesos, en vestimenta, bueno, voy a gastar eso. Ahora, vi una cartera hermosa, o qué sé yo, y bueno, capaz que si no tengo en claro, no tengo conciencia de mis gastos, la compro, y no la necesitaba, o no estaba en condiciones de hacerlo. Las tasas de financiamiento, para préstamos personales, están alrededor del 70%, si ustedes le piden al banco, en tarjeta de crédito, las tarjetas te cobran, por pagar, por no pagar, por pagar solo el mínimo, te cobra el compensatorio, que está autorizado en 25% más que lo que cobra el banco, o sea, puede llegar al 106%, más o menos, mercado pago te da un 88%, si tenemos una urgencia, tenemos un mercado pago, y préstamos o la firma, si te vas a una, crédito argentino, está en 200%, y cuando tenemos déficit, es cuando nuestros gastos superan los ingresos, ¿sí? Y a ver, ah, no, me había olvidado, que cuando tenemos, digamos, cuando cubrimos el fondo de reserva, podemos aspirar a otros objetivos, esto creo que ya lo había comentado, y si alguno se encontró en déficit, bueno, el déficit, o sea, uno puede vivir por encima de sus posibilidades, más allá, por un tiempo, siempre y cuando tenga la capacidad de repago, y pagando esos intereses, pero bueno, puede llegar un momento, que vamos a terminar financiándonos con tasas muy altas, porque vamos a dejar de pagar la tarjeta de crédito, o vamos a pagar el mínimo, entonces vamos a estar pagando una tasa bastante alta, en un momento podemos llegar a perder el crédito, porque nos vamos atrasando, te mandan al veraz, vas a comprar algo y no te lo dan, después resulta que empezamos a ver quién nos puede dar una mano para, para cubrir alguna deuda, y ya empezamos con la incomodidad con familia y amigos, los que ya le pedimos, después puede ser que esto avance, y nos hagan algún embargo en el recibo de sueldo, entonces ya tenemos una incomodidad además con el laburo, y además de esto, en general, llegamos a cuestiones de estrés o ansiedad, salvo que haya algo un poquito más patológico, pero lo normal es que esto nos empiece a preocupar, nos empiece a preocupar y a generar algunos problemitas, bueno, ustedes en este caso, ¿cómo consideran que pueden llegar a resolver alguna cuestión, si estuvieran en déficit financiero? o sea que el presupuesto le da negativo, no tienen ahorro, o le da positivo, pero tienen tantas deudas, que están sobregirados, ¿qué harían? ¿qué estrategia generarían? Bueno, yo buscaría, no sé, la forma de poner, aumentar mis ingresos, y también, bueno, primero hacer un plan, fijarme qué es lo que tengo de deudas, y obviamente hacer tipo, como un nivel, del nivel más alto al nivel más chico, decir, bueno, che, debo esto, no sé, un ejemplo, por así decirte, tarjeta de crédito, no sé, te suponte un número, esto obviamente lo estoy hablando así para dar ejemplo, tarjeta de crédito, no sé, 200.000, después tenés otro de 100, y ahí como que vas, categorizando de los matos a los más chicos, y ahí como que, más que nada, primero cuestionarse, cuestionarse, el primero qué hago, qué hacer, y ahí buscar soluciones, yo, bueno, en ese caso, aumentar mis ingresos, y nada, también el tema de achicar esas deudas, tipo pagarlo en tiempo. Bueno, bárbaro. Gracias, Ulises. ¿Vos opinás, Ernesto? Yo creo lo mismo, pero bueno, no sé si alguno tiene alguna otra, alguna otra opinión para compartir, qué haría, algunos se encuentran en una situación como ésta, bien. Es como dijo Ulises, se puede reducir el gasto, que es hoy lo que está haciendo, por ejemplo, el Estado argentino, que no se maneja como una unidad familiar, acá las unidades familiares generalmente de Argentina son mucho, muy ordenadas, producir gastos, pedir donaciones o subsidios, es decir, o sea, recibir de algún familiar algún ingreso, o de la empresa, de la familia, de quien sea, lo que tiene de malo esto de recibir subsidios o donaciones, que un día te los dejan de dar, y bueno, tenés que ir a la realidad, o no pagar un alquiler, en fin, son formas también de, de, de tener, digamos, una, una, una distorsión ahí en el presupuesto, pero bueno, te sirven mientras estén. Trabajar más, aumentar ingresos, como dijo Ulises, también hay que ver cuántas horas trabajás y qué podés hacer, porque, si no tenés el tiempo disponible, si yo tengo una persona que labura nueve horas, y necesita laburar más, ¿en qué tiempo? Entonces, también podemos trasernos metas, y quiero cambiar o mejorar, nos vamos capacitando, hacemos una carrera, y un día voy a tener un empleo mejor, y mejorar, como dijiste, también, la calidad de las deudas, si yo tengo deudas con, muy caras con la tarjeta, si me conviene pedir un préstamo a, a un amigo, en el trabajo, o donde sea, que sea más barata la tasa, me cueste menos, cancelo esa deuda cara, y me quedo con la más barata, porque el costo financiero es alto, por ejemplo, si, si lo pedís en, en una empresa como Crédito Argentino, que te da un préstamo, lo firma, y te da, dos millones de pesos, al 200% anual, bueno, es carísimo, lo terminás pagando, tres veces más el préstamo, entonces, decís, bueno, che, no tenés para, bueno, y te cobran, el banco me va a cobrar menos, y canjeás el préstamo, cambia, canjeás, y luego lo terminás. Ernesto, sí. también, bueno, otro ejemplo que te quiero dar, que lo que, no sé, un ejemplo, que normalmente, que últimamente se ve, con el tema de, cuando uno quiere a comprarse una moto, una moto cero kilómetros, puede ser 110, o lo que sea, va a una casa de motos, lo que puede hacer una persona, no sé, entrega, cierta parte de dinero, no sé, suponte 500 mil, o 300 mil, bueno, bárbaro, está bien, yo te acepto, la entrega, todo, lo que dice, la casa de motos, pero, la otra parte, cómo haces, a ver, te pregunta, cómo lo financiás, lo financiás con tarjeta de crédito, recibes sueldo, tenés esto, tenés aquello, y, bueno, vos ahí, no sé, la mayoría, lo que hace, un empleado, o sea, que cobra, sí que tiene residuos sueldo, todo, lo hace con tarjeta de crédito, pero, ¿qué pasa a la vez? A la vez, lo que puede llegar a pasar, es que, esas cuotas, no sé, dependiendo de las cuotas que vos hagas, a más cuotas, ponés 12, yo creo que la máxima, que puede ser de 12, no sé, tenés, te pueden llegar a cobrar, sí, capaz que vos decís, lo puedo pagar todo, claro, pero el tema es que, si vos después te ponés a, a sumar todo eso, más lo que vos entregaste, ahí vos te ponés a pensar y decir, che, pero estoy pagando, el doble de una moto, estoy pagando, no sé, por así decirte, dos motos, la deuda no es mala en sí mismo, hay que ver el costo, hay que ver la solvencia que uno tiene atrás, y lo que hace mucho, es ver si la cuota la puede pagar, si le parece bien la cuota, son capaces de endeudarse, a cinco años, porque la cuota la pueden pagar, a una tasa altísima, bueno, eso es un análisis que, que uno tiene que hacer, y bueno, por ahí, la persona que no tiene una red, de contención financiera, no tiene a quien recurrir, no está bancarizada, bueno, caen en estas cuestiones, o va a Fravega, y pide un préstamo, o, o compra la heladera sola firma, le termina saliendo tres veces más, ¿sí? Bueno, pero la cuota la puedo pagar, te dicen, pero la pagaste tres veces más, o sea, bueno, hay cuestiones que van también por ahí, en fin, de esta planilla, gracias Ulises por tu participación, te agradezco, para cerrar, de esto que vimos, ¿alguno le hizo algún sentido? ¿Vio algo? ¿Le ayudó en algo? O no, yo hoy le dejé una encuesta, para que me completen, los que puedan, que quieran, o sea, para mejorar un poquito el taller, la idea era hacerlo una hora, ya la pasamos, el cuarto, a ver si, si alguno me quiere compartir algo, yo acá dejo de grabar.